La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta 19 vehículos con una inversión de 12 millones de pesos fueron entregados la mañana de este día por Gavino Cuenmonteagudo, gobernador del estado, a 6 jurisdicciones sanitarias y al seguro popular así como a 3 presidentes de los municipios de San Francisco Sola de Vega, San Idelfonso Sola y Santa María Lachixio Cuenmonteagudo destacó que antes del 2016 los 570 municipios dispondrán de una unidad médica de emergencia de lo que va en la administración hemos entregado 331 unidades invirtiéndose 2.340 millones de pesos en el abasto de medicinas manteniéndolo por arriba del 90% indicó Alejo Robles Pérez, Luis González González e Isidro Vázquez García presidentes municipales de San Francisco Sola de Vega, San Idelfonso Sola de Vega y Santa María Lachixio respectivamente fueron beneficiados con una ambulancia que están bien equipadas con instrumental médico así como a 6 jurisdicciones sanitarias más al hacer uso de la palabra Tenorio Vasconcelos sostuvo que la atención médica en el estado debe estar al alcance de todos los habitantes sin importar que tan lejos se encuentren deben acudir las unidades para ofrecer los servicios médicos El gran esfuerzo que se hace desde el programa oportunidades desde los equipos itinerantes es también en cada unidad médica la enfermera, la enfermera, el auxiliar de salud, el médico, la médica, el personal administrativo el que da finalmente muchas de las respuestas que la ciudadanía espera deseamos que todos estos vehículos tengan el uso para el que han sido destinados estaremos vigilantes para que con todos los mecanismos que tenemos y que esta administración del gobernador Gavino Cue ha logrado para que las operaciones de nuestro sector se den con transparencia y con puntualidad sean una realidad y que sea en beneficio de todas estas familias de todas estas familias oaxaqueñas Hace algunos años ya hemos logrado el 100% de la afiliación de las personas al seguro popular y eso nos permite también poder tener mejores servicios en favor de nuestra gente y el día de hoy, como ustedes han sido testigos estamos entregando 3 ambulancias más de las 330 ambulancias que hemos entregado en esta administración a mí me dio mucha pena que cuando recorrí el estado de Oaxaca una de las peticiones muy sentidas por parte de la ciudadanía y especialmente de las autoridades municipales es que no contaban con una ambulancia cuando yo llegué al gobierno del estado me tuve la información de que eran 418 municipios que no contaban con una ambulancia Con estas ambulancias que se le entregan a estos tres municipios suman 327 que ya se han entregado a lo largo de la presente administración estatal y que el gobernador de Oaxaca ha priorizado de manera especial otorgando ambulancias a los municipios que antes no contaban con ese beneficio haciendo que los enfermos tengan los servicios médicos El gobernador del estado entregó este jueves vehículos de equipos de salud itinerante asimismo destacó que en estos tres años y medio de gobierno ha invertido más de un millón y medio de pesos para la construcción y equipamiento de 30 unidades médicas incluyendo 15 centros de salud a 4 hospitales comunitarios y 4 centros de salud de servicios ampliados Después de esta entrega el gobernador se dirigió a la inauguración de la reunión del Programa Nacional de Desarrollo Humano Oportunidades en su componente de salud 2014 Reportó para la Onda Oaxaca Wilfrido Hernández